Oye, vámonos para Cuba, compay. Para leer en libertad con la brigada. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso Cuba, una historia popular. Yo soy Óscar de Pablo. Este curso nos lo trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. Como siempre, empiezo por recordarles que todas las sesiones de este curso quedan colgadas en las redes de la Brigada para Leer en Libertad, así que pueden consultarlas desde la primera hasta la actual para que no se pierdan ninguna y le puedan dar continuidad al curso. También, si prefieren, pueden escucharlo en formato podcast, que también existe esa opción. Bueno, la sesión pasada vimos el periodo presidencial de Carlos Prioso Carras, que incluyó episodios como el agravio a la estatua de Martí por los marinos estadounidenses en 1949, la fundación del Partido Acción Unitaria de Fulgencio Batista y finalmente el espectacular suicidio de Edith Chivas en agosto de 1951. De acuerdo a la Constitución vigente, que era la de 1940, en junio de 1952 debían celebrarse elecciones y en octubre debía asumir el gobierno el presidente electo entonces. Al comenzar el año de 1952, el Partido Ortodoxo, que era con mucho el más popular debido a sus denuncias de la corrupción, postuló para la presidencia a Roberto Agramonte, una candidatura que contaba con el apoyo de miles de jóvenes activistas, hombres y mujeres, entre ellos el joven Fidel Castro, entonces de 25 años. En segundo lugar, según las encuestas electorales, estaría el partido auténtico, entonces en el gobierno, que había postulado al viejo político Carlos Evia. En un lejano tercer lugar estaba el Partido de Acción Unitaria, instrumento electoral del general Fulgencio Batista. Aunque en aquel entonces Batista no contaba ni siquiera con una cuarta parte del doctorado, su poder era considerable, pues no radicaba en sus escasas posibilidades de victoria electoral, sino en sus contactos entre los inversionistas extranjeros, incluyendo los mafiosos, y sobre todo en la enorme influencia que aún tenía en el ejército. Recordemos que Batista había sido jefe de las Fuerzas Armadas desde 1933 hasta 1940, y luego había sido presidente constitucional hasta 1944, o sea, 11 años en total. En ese largo periodo, había usado su posición para remodelar el ejército cubano a su imagen y semejanza, colocando en todos los cargos decisivos a hombres fieles a él. Así, a pesar de la ausencia que había vivido después de 1944, y de los ocho años de gobiernos auténticos, el alto mando del ejército seguía siendo batistiano. A un nivel más profundo, la corrupción generalizada de los gobiernos de Ramón Grau Sanmortín y de Carlos Prioso Carrás había llevado a una pérdida general de confianza en las instituciones democráticas a lo largo de toda la sociedad cubana, incluyendo a las bases del ejército. Así, Batista no era el único militar que concebía planes para derrocar al gobierno, adelantándose a las elecciones. Uno de esos militares descontentos era un capitán llamado Jorge García Tuñón, que no tenía un fin político bien definido, pero según parece, había decidido derrocar a Prío simplemente para garantizar que las elecciones se celebraran limpiamente. Las conspiraciones militares no operan como los movimientos civiles de masas. Hasta el momento de salir súbitamente a la luz, deben tramarse subrepticiamente, sin discursos ni manifiestos, porque la represión dentro del ejército es mucho más seria y más generalizada que en la vida civil. Así que nadie puede estar del todo seguro de dónde proceden las órdenes ni puede esperar que quienes las imparten te incluyan justificaciones. Así que el capitán García Tuñón tejió contactos clandestinos y preparó un golpe militar, que en última instancia aprovecharía únicamente Fulgencio Batista, aun cuando hasta entonces García Tuñón tenía poco o nada que ver con él. El domingo 9 de marzo de 1952, el presidente Carlos Prío Zucarrás lo pasó con su familia en su lujosa finca privada La Chata, ubicada en las afueras de La Habana. La finca, con sus zoológicos, sus cuadras y caballerizas atendidas por soldados, su alberca con cascada artificial y su barbería privada, sería famosa como un símbolo del dispendio y la corrupción. Mientras el presidente dormía, durante las primeras horas de la madrugada del 10 de marzo de 1952, su régimen se desplomó. Porque durante la noche, oficiales coludidos con García Tuñón habían asegurado silenciosamente las principales guarniciones de todo el país. Y finalmente, desconocieron al presidente Prío. Al enterarse, en la madrugada, Fulgencio Batista salió de su propia finca y se dirigió al cuartel de Colombia, uno de los principales cuarteles militares de Cuba, ubicado en La Habana, donde se puso al frente del movimiento, anunció públicamente el golpe de Estado y se autoproclamó presidente. El golpe fue prácticamente incruento, pues solo tres o cuatro oficiales intentaron resistir y fueron fusilados ahí mismo. Aunque nadie lo sospechara, había empezado una dictadura que con el tiempo superaría en brutalidad incluso a la de Gerardo Machado. Al capitán García Tuñón, que había sido el verdadero arquitecto de la conspiración y por lo tanto de la victoria del golpe, Batista lo ascendió inmediatamente a general, pero en un ascenso simbólico. En los hechos, lo hizo a un lado. Pronto lo mandaría a misiones diplomáticas en el extranjero. Hacia las seis de la mañana, cuando el golpe ya había triunfado en realidad, uno de los pocos oficiales que seguían fieles a Prío lo llamó para darle la noticia. El presidente se apresuró a viajar a La Habana, pero al llegar encontró que no había ningún destacamento dispuesto a defenderlo. Cuando un líder estudiantil se presentó para pedirle armas con las cuales enfrentar el golpe, Prío le dio las gracias, pero lo ignoró y decidió mejor huir de la capital con la esperanza de encontrar en el interior del país alguna guarnición leal. Pero no la encontró. Esa noche, el embajador mexicano, Benito Coquette, arregló que un autodiplomático fuera a buscar al presidente de puesto para traerlo de vuelta a La Habana y darle asilo en la embajada mexicana de donde después podría salir al exilio. Así, México pagaba la deuda histórica que había contraído con Cuba en 1913, cuando el embajador cubano, Márquez Sterling, fue el único diplomático que intentó seriamente salvar la vida del presidente de puesto, Madero, aunque en vano. Hemos dicho que los principales rasgos negativos del gobierno de Prío eran la sumisión a los dictados estadounidenses, el autoritarismo político dirigido sobre todo a la izquierda y, por encima de todo, la corrupción. Pues bien, al tomar el poder, Batista no buscó corregir ninguno de estos males, sino, por el contrario, quiso ejercerlos con más decisión y más eficacia. Así, donde los gobiernos de Grau y de Prío habían estado constreñidos por escrúpulos legales o democráticos o por simple ineficiencia, Batista actuaría con eficacia, voluntad de hierro y manos libres, administrando abiertamente la isla para los intereses privados de su entorno y de los inversionistas extranjeros. Para tomar el poder, Batista aludió a la necesidad de poner en su lugar al peligro comunista y se apoyó en un teniente de la policía llamado Rafael Salas Cañizares, ya entonces famoso por su brutalidad, a quien inmediatamente ascendió a jefe de la Policía Nacional. Doce años antes, al asumir la presidencia constitucional en 1940, Batista había contado con el apoyo del partido estalinista cubano de Blas Roca y Juan Marinello, entonces llamado URC y ahora PSP o Partido Socialista Popular. En aquella época, el PSP había visto en Batista al mejor representante de la burguesía supuestamente progresista de Cuba. Por su parte, Batista había aceptado el apoyo del PSP y lo había recompensado con ciertos espacios de actuación sindical legal, una estación de radio y otras ventajas. Su alianza se había extendido durante los años de la Segunda Guerra Mundial y todavía en las elecciones de 1944, los estalinistas habían participado en la planilla batistiana oficial. Ahora, en cambio, una década después, las cosas habían cambiado. La Guerra Fría estaba en su apogeo y Batista se mostraba como el más radical anticomunista, superando incluso a Grau y a Prío. Así, aunque había sido Batista quien como presidente había establecido relaciones con la URSS, ahora él mismo, como dictador, cerró inmediatamente la embajada y expulsó a los diplomáticos soviéticos de Cuba. Al partido de sus antiguos aliados, el PSP lo proscribió de un plumazo. El intelectual marxista Raúl Roa, que en el gobierno de Prío había ocupado un importante cargo cultural, lo perdió inmediatamente y tuvo que ocultarse. A lo largo de las siguientes horas, conforme se enteraban de que Batista había tomado el poder mediante un cuartelazo, los distintos actores políticos de la isla tuvieron que definirse. La CTC, que era la única central obrera nacional de Cuba, estaba entonces bajo la dirección del ex-trotskista Eusebio Mujal, miembro destacado del Partido Auténtico que había sido impuesto como líder de la CTC por el propio Prío cuando éste era ministro de trabajo de Grau. Durante los siguientes años, Mujal había sido el líder oficialista del movimiento sindical cubano para el Partido Auténtico. Así que la primera reacción de Mujal al saber que el hombre al que le debía el puesto había sido derrocado fue convocar a una huelga general para oponerse al golpe. Sin embargo, en el fondo era fiel solamente al poder, cualquiera que fuera su rostro. Y ahora, ese rostro era el de Batista. Así que al día siguiente, Mujal reconsideró su posición, canceló el llamado a la huelga general, se deslindó del Partido Auténtico, se afilió al Partido Unitario de Batista y se puso a las órdenes del nuevo dictador. A partir de entonces, Eusebio Mujal, traidor por segunda vez en su vida, cumpliría para la dictadura de Batista la misma función de gendarme sindical que había cumplido para los gobiernos auténticos de Grau y de Prío. Eusebio Mujal no fue el único entre los antiguos izquierdistas que se alinearon con el nuevo régimen. El aventurero Rolando Masferrer, que había degenerado para entonces ya totalmente en el gangsterismo, comprendió que la única manera de conservar su estatus de hombre temido era ponerse a las órdenes del nuevo régimen. Masferrer había participado en las brigadas internacionales y después había dirigido el movimiento socialista revolucionario, con cierta retórica izquierdista. Pero al unirse al régimen de Batista, los pistoleros que lo seguían hicieron a un lado lo que les quedaba de retórica revolucionaria y se aprestaron a hacerle el trabajo sucio a la dictadura. Ya no se hacían llamar desde luego movimiento socialista revolucionario, sino, más francamente, los tigres de Masferrer. Dado que la principal justificación ideológica del golpe había sido el anticomunismo, el nuevo gobierno se apresuró a establecer o a reforzar instituciones de persecución abiertamente política, como el Servicio de Inteligencia Militar, el Buró de Investigaciones, el Buró para la Represión de Actividades Comunistas, el Comité Investigador de Actividades Comunistas, la Policía Secreta, la Policía Judicial, el Servicio de Inteligencia Naval y el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Al lado de todas estas instituciones represivas, un grupo paramilitar como los tigres de Masferrer solo asumiría las pocas tareas represivas que ni siquiera la dictadura podía emprender legalmente. Para completar este cuadro estaba el propio Partido de Acción Unitaria, cuyos militantes de base hacían el trabajo de masas, por así decir, de la dictadura. Si Batista había recorrido al golpe de Estado, había sido precisamente porque no tenía posibilidades de triunfar en unas elecciones, es decir, que pese a todos sus recursos militares y financieros, no contaba con apoyo social. Aunque la parte más pasiva de la sociedad aceptó la dictadura y sus políticos más ambiciosos se unieron al Partido de Acción Unitaria de Batista, vastos sectores la rechazaron, incluyendo a los tres principales partidos existentes, el auténtico, que hasta entonces había estado en el poder, el ortodoxo, que era el más popular por su denuncia a la corrupción, especialmente entre los jóvenes, y el PSP, que era el que tenía más claridad ideológica y todavía cierta presencia en el movimiento obrero. La nueva generación de jóvenes activistas que había puesto sus esperanzas de cambio en la inminente victoria electoral del Partido Ortodoxo vio estas esperanzas frustradas y conforme la dictadura se endurecía, se volcó hacia métodos de oposición cada vez más revolucionarios. Una de las primeras expresiones de oposición al nuevo régimen fue un modesto pasquín mimeografiado e ilustrado a mano titulado Son los mismos. El ideólogo de esta publicación era un precoz habanero, estudiante de pedagogía, maestro y poeta de apenas 23 años llamado Raúl Gómez García. Junto con él estaban los hermanos Santa María, Aidee, de 29, y Abel, de 24 años. Ambos habían nacido en Santiago de Cuba donde habían crecido en contacto con el movimiento de los trabajadores cañeros. Para el momento del golpe, Aidee estudiaba enfermería y Abel trabajaba como gerente en una concesionaria automotriz. Junto a ellos militaba una abogada de aduanas de 31 años llamada Melba Hernández y un gerente de la General Motors de 29 llamado Jesús Montané. Todos ellos pertenecían al ala más radical del movimiento ortodoxo que había dirigido Edith Chivas hasta su suicidio y después abanderaba Roberto Gramonte. El título de su pasquín son los mismos denunciaba la continuidad del régimen batistiano con todos los regímenes serviles y corruptos del pasado, incluyendo al recién derrocado gobierno de Prío. Pronto, sin embargo, los hombres de Batista demostrarían que no eran los mismos que los gobernantes anteriores. Eran mucho peores. Otro joven activista del partido ortodoxo, algo más experimentado que los impulsores del son lo mismo, era Fidel Castro Ruz. Como vimos las sesiones pasadas, aunque entonces no tenía más que 25 años, Fidel no solo había sido dirigente estudiantil, sino que había participado en la frustrada expedición militar a Cayo Confites y luego en la insurrección del Bogotazo, en Colombia. Desde entonces había terminado la carrera de leyes, se había casado, había tenido un hijo y había fundado un bufete legal. En el momento del golpe, contendía por una diputación por el partido ortodoxo. El golpe de Batista había significado el fin de su oportunidad de ocupar un puesto electo. Así, su primera reacción fue redactar un artículo denunciando el golpe, no como la revolución que decía ser, sino como el zarpazo que era. Para entonces, ya toda la prensa había sido sometida al control del régimen y ningún periódico se atrevió a publicar el artículo de Fidel Castro, así que no vería la luz sino clandestinamente un año después. Lo segundo que hizo Fidel, que después de todo era abogado, fue iniciar el 24 de marzo, o sea, dos semanas después del golpe, una demanda judicial contra Batista, alegando que en la ejecución del golpe de estado habían fingido varios artículos del Código Social. Desde luego, los tribunales, ya totalmente bajo el control del gobierno, desestimaron su demanda. El primero de mayo de 1952 se celebró una manifestación ilegal del Día del Trabajo en un cementerio banero para conmemorar a un obrero asesinado el año anterior. Ahí, Abel Santa María conoció a Fidel Castro y lo convenció de sumarse a su pasquín. Según parece, Fidel opinó que el título Son los mismos no dejaba claro el carácter particularmente odioso del régimen batistiano y propuso en su lugar otro distinto, más afín a su propio carácter de orador de tribunales, el acusador. Durante algunas semanas, el mismo grupo editó paralelamente dos pasquines, cada uno con un título distinto, pero al final terminó imponiéndose el título propuesto por Fidel, o sea, el acusador. En todo caso, con cualquiera que fuera su título, el pasquín no escaparía por mucho tiempo a la policía batistiana. Un primer aviso del curso sangriento que adquiriría el nuevo régimen tuvo lugar el 4 de mayo de 1952, antes de que el golpe cumpliera dos meses. Ese día, agentes del Servicio de Inteligencia Militar cayeron sobre la emisora radial CQM mientras se transmitía el programa cultural La Universidad del Aire, que a pesar de su carácter académico, dejaba entrever cierta crítica al golpe. Los agentes cancelaron la transmisión y se llevaron al ponente, que era el prestigioso historiador Elías entre algo, y a los dos jóvenes estudiantes que conducían el programa, a los que golpearon brutalmente. Uno de ellos se llamaba Faustino Pérez y el otro Armando Hart. Los dos estaban llamados a tener un papel central en la futura Revolución Cubana. Aunque no produjo víctimas mortales, aquel primer episodio represivo fue un hecho traumático para toda la generación joven, que empezó a darse cuenta de lo que significaría enfrentarse a una dictadura. El 16 de agosto, la policía cayó sobre el grupo que editaba El Acusador y arrestó a varios de sus impulsores, incluyendo a Raúl Gómez García, a Abel Santamaría y a Mel Fernández. Otros, como hay de Santamaría y Fidel Castro, se salvaron. El régimen iba cerrando una a una las válvulas de expresión no violenta a la oposición. No debe creerse que la pequeña prensa radical y clandestina era la única en sufrir los embates represivos. Por las mismas fechas en que era clausurado El Acusador y sus líderes eran apresados, agentes de la dictadura vestidos de civil secuestraron en su casa a un famoso periodista y caricaturista llamado Mario Cuchilano. que desde la gran prensa comercial se había opuesto públicamente al golpe del 10 de marzo. La fama de Cuchilano no lo protegió. Los agentes lo golpearon brutalmente exigiéndole que revelara la ubicación de uno de los ministros del gobierno derrocado que había vuelto clandestinamente del exilio. Cuchilano sobrevivió a la golpiza pero el mismo tuvo que salir después al exilio. En esas condiciones comenzó el año de 1953. Hasta entonces el nivel de represión no era nada inédito en la historia reciente de Cuba así que el movimiento estudiantil siguió actuando casi con normalidad poniendo a prueba los límites de la tolerancia batistiana. El 10 de enero de 1953 para conmemorar la muerte de Julio Antonio Mella y de paso desafiar la retórica anticomunista del régimen los estudiantes habaneros erigieron en la universidad un busto del mítico héroe comunista. Desde luego esto era más de lo que el régimen podía aceptar y cinco días después la noche del 14 al 15 de enero grupos de choque del partido batistiano respondieron manchando el busto con chapopote. En respuesta ese mismo día los estudiantes organizaron una manifestación de desagravio que partiría de la universidad y llegaría al monumento a los estudiantes de medicina fusilados en 1871 en un episodio del que hablé en su momento. Fue entonces cuando el régimen comenzó a mostrar toda su fiereza atacando a la manifestación ya no con porras y macanas como habían hecho los regímenes anteriores sino a balazos. Cuando la manifestación se aproximaba al monumento trece jóvenes manifestantes cayeron heridos incluyendo a un estudiante de ingeniería de 22 años llamado Rubén Batista que a pesar del apellido no tenía parentesco alguno con el dictador. Rubén fue conducido al hospital pero sus heridas internas eran demasiado serias y al cabo de dos semanas de agonía a principios de febrero falleció. Rubén Batista fue la primera víctima mortal de la dictadura de Fulgencio Batista pero no sería la última. El día de su muerte una gigantesca manifestación se congregó para protestar encabezada por una pancarta con la frase de José Martí la sangre de los buenos no se derrama en vano. La manifestación fue reprimida y dos activistas fueron encarcelados. Uno era la maestra Aida Pelayo y el otro el abogado Fidel Castro que así fue a reunirse en la cárcel con sus compañeros. Ese 28 de enero mientras Rubén Batista se debatía hospitalizado entre la vida y la muerte se cumplieron los 100 años del nacimiento de José Martín. Esos 100 años de 1853 a 1953 habían visto las dos guerras de independencia la derrota final de España la ocupación estadounidense la república mediatizada una nueva ocupación la dictadura de Machado la revolución del 33 la corrupción de los gobiernos auténticos y ahora la nueva dictadura la de Batista. Así la generación que despertaba la política en esas circunstancias empezó a identificarse a sí misma como la generación del centenario. Para conmemorar los 100 años del apóstol el 21 de mayo un pequeño grupo de cubanos de oriente subió al pico torquino de la Sierra Maestra que es el más alto de Cuba un busto de Martí obra de la escultura Gilma Madera quedó para la historia el dato anecdótico de que el grupo de homenaje montañístico iba encabezado por el doctor Manuel Sánchez y su hija de 33 años Celia años después Celia Sánchez volvería a visitar el pico turquino pero ya no como montañista sino como comandante guerrillera para entonces el hermano que seguía en edad a Fidel Raúl Castro entonces de 22 años también había llegado a La Habana para estudiar en la universidad más rebelde e inquieto aún que Fidel Raúl también se había sumado al activismo estudiantil pero a diferencia de su hermano mayor Raúl no se había conformado con la estrecha política anticorrupción del partido ortodoxo sino que había ingresado a la organización juvenil del partido socialista popular la juventud socialista dirigida por Alfredo Guevara que se consideraba marxista y se enfocaba directamente en conseguir un cambio radical en favor de la justicia social al momento del golpe la juventud socialista en la que militaba Raúl fue proscrita y tuvo que enfrentar una represión más franca que la que sufrían los jóvenes ortodoxos en esas circunstancias de persecución Raúl se destacó entre sus camaradas y en la primavera de 1953 fue elegido para representar a la juventud socialista cubana en un congreso estudiantil internacional auspiciado por el movimiento comunista internacional que se celebraría en Viena así que Raúl salió de Cuba por primera vez con dirección a Europa de Viena cruzando la famosa cortina de hierro Raúl pasó a Bucarest capital de Rumanía donde ayudó a preparar el cuarto festival internacional de la juventud y los estudiantes que se celebraría en esa ciudad en agosto Raúl Castro sin embargo no participaría en el congreso de Bucarest que había ayudado a preparar pues ese verano de vuelta en Cuba ayudaría a su hermano en otras empresas políticas más dramáticas y riesgosas no eran sólo los jóvenes exaltados quienes se asfixiaban bajo la falta de libertades del nuevo régimen los políticos de todos los partidos tradicionales representando la opinión de la mayoría de los cubanos resentían también la absoluta falta de posibilidades de oposición pacífica y muchos habían tenido que partir al exilio en junio de 1953 un grupo altamente representativo de la política cubana incluyendo al presidente derrocado Prioso Carras y a los dirigentes de los partidos auténtico y ortodoxo y de otras fuerzas más pequeñas se reunió en la ciudad canadiense de Montreal para redactar un audaz llamamiento a la resistencia estos firmantes repito no eran revolucionarios sociales ni siquiera izquierdistas sino políticos burgueses convencionales que sólo deseaban ver restaurado el orden constitucional de 1940 pero habían llegado a reconocer que el único medio que les quedaba era la resistencia revolucionaria el partido socialista popular el más perseguido de todos no suscribió el pacto de Montreal sino que lo atacó curiosamente no por la tibieza de sus fines sino por el radicalismo de sus medios en ese punto siguiendo como siempre la línea de Moscú el partido estalinista de Blas Roca juzgaba irresponsable cualquier llamado a la acción armada fueron otros sectores no los supuestos comunistas del PSP quienes tomaron en serio el llamado de Montreal aunque todas las expresiones de oposición habían sido proscritas las manifestaciones eran reprimidas a tiros y hasta los periódicos importantes eran atacados y los periodistas famosos como Cuchilán podían ser secuestrados y torturados no habían comenzado aún los asesinatos extrajudiciales estos solos se generalizarían después cuando el régimen tuvo que enfrentar a la juventud revolucionaria en un principio el propio dictador no imaginaba cuántos jóvenes cubanos exterminaría su régimen del mismo modo ni los políticos firmantes del pacto de Montreal imaginaban cuán radical sería el enfrentamiento con Batista al que llamaban pero una grieta moral se había abierto entre ambos bandos y con el tiempo se convertiría en un golfo como veremos el proceso revolucionario cubano estuvo marcado por un proceso de radicalización mutua algo que en el fondo comparten todas las revoluciones así podemos ver como una misma persona empezó intentando escribir un artículo pasó después a hacer una demanda legal después participó en la prensa independiente después participó en una manifestación y cuando todas estas posibilidades le fueron cerradas y terminó en la cárcel ya no le quedó más que preparar la lucha armada por los mismos días en que los opositores firmaban el llamamiento de Montreal Batista concedió una amnistía general con la idea de normalizar la situación de Cuba durante los siguientes años recurriría varias veces a ese expediente pero sólo para volver a llenar las cárceles en cuanto a la situación se le salía de control aquella primera vez entre los beneficiarios de la amnistía estuvieron Fidel Castro detenido en febrero durante la manifestación por Rubén Batista y los detenidos del año anterior en conexión a la clausura del acusador Raúl Gómez García Mel Bernández Jesús Montané y los hermanos Aide y Abel Santamaría estos jóvenes habían intentado oponerse a la dictadura por vías pacíficas primero con una demanda luego con la palabra impresa luego con manifestaciones pero sólo habían encontrado represión ahora legitimados por el llamado de Montreal decidieron hacerlo por el único camino que les quedaba abierto la lucha armada a ellos se sumó Raúl Castro que por esos días regresó de su viaje europeo entonces surgió la idea de tomar un bastión de la dictadura el cuartel Moncada y eso es de lo que vamos a hablar la próxima sesión nos vemos pues el próximo martes como todos los martes a las 9 de la noche para que continuemos este curso les recuerdo que todos los episodios quedan colgados en nuestras redes sociales para que ustedes los consulten en orden no se pierdan de nada o los escuchen si así lo prefieren en formato podcast así que nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche hasta la próxima oye vámonos pa' Cuba compay para leer en libertad con la brigada para leer en libertad con la brigada 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 ¡Gracias!